Hay una comisión investigadora que se va a instalar, la va a presidir la mayoría. En esa comisión investigadora, que es lo propio de nuestro Consejo Metropolitano, todas las personas y mucho más ustedes dos, a quienes presumimos completamente inocentes de los cargos que se les imputan hasta que se prueben lo contrario, señor, tranquilidad, tranquilidad. Va a tener que dejar la sala, señor, si usted… Señor, va a tener que dejar… Regidor Valer, deje la sala, por favor, porque no está atendiendo las reglas de juego de una sesión tal como debe ser llevada. Le pido silencio, voy a pasar al siguiente punto de agenda.